Estamos ya en el tercer día de la Vía de la Plata, la tercera etapa, y antes de irnos no nos podíamos irnos sin despedirnos de Miguel, que es el párroco, que tiene el albergue, que es un albergue muy nuevo, aquí en Monesterio, y bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer un albergue aquí en el pueblo? Pues porque no había albergue, ¿eh? Pues decidimos hacer una opción de rehabilitar un edificio que estaba abandonado y bueno, pues... Porque normalmente la gente se iba a hostales o a sitios que encontrarse en el pueblo, y ahora ya tenemos un albergue para los peregrinos que nos gusta estar en los albergues, vivir la vida del albergue... Este cabello lleva funcionando así 10 años, un poquito más de forma organizada, y durante 5 años en el Club Roja vimos un estudio de la acogida, con las literas y demás, pero ya hubo un momento que decidieron que no. Entonces, ya hemos estado 5 o 6 años, que no había nada así específico para hacer, más que hostales y hoteles. Y nada, pues dos años de obra, y un par de meses de equipación, un colaborador de algunos colectivos, unas selecciones... Hay gente de Canadá... ¿De Canadá? Ah, pues sí, porque hemos visto que hay bastante gente de Canadá, varios caminos de Unibase menos, había gente aquí hoy justamente que era de Canadá, ¿eh? Hay gente de Ontario. De Ontario. Hay una asociación que conoce las rutas y que pasan a mi también otros caminos. Acá. No han tenido problemas en apoyarnos. Y nada, hemos hecho con fondos privados y con préstamos bancarios, claro, tenemos que pedir una colaboración con eso. Sí, perfecto. Muchos estamos más voluntarios, pero hay que ir pagando. Sí, va a estar clarísimo. Y aparte nosotros lo recomendamos porque nosotros intentamos simplemente pues gustar las cositas que más nos ha llevado la atención y en este caso el albergue está súper bien, súper nuevo, ya muy poquito me parece, ¿no? Un mes... Dos meses. Dos meses abiertos y hay que ir. Yo digo que es un albergue de peregrinos para peregrinos. Claro. Bueno, bueno, con el camino también, cuando tenemos necesidades de este colectivo y, bueno, pues poquitas cosas, pero no necesarias. Para que sea un pequeño hogar, claro, una tarde-noche y luego ya pues cada uno está bien. Perfecto. Bueno, señor Valcacia por la información y, nada, ya estamos bien aquí. Súper a gusto hemos estado y nosotros ahora continuamos para la siguiente población que en esta debemos llegar a Zaza. Bueno, Bicigrino, ¿cómo llevas el camino de momento? Bien. Un poco de maquería. Hoy la ruta un poquito mejor que ayer, ¿no? Creo. Sí, yo creo que hay trozos de bajada y todo. Será un éxito. O no, o vas a hacer el récord de la ruta. Esto es la preparación de un ciclista de alto standing. Bueno, en realidad estaba haciendo tiempo porque no tenemos ganas de salir. Súper a la Sون. ¡Suscríbete al canal! 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 la tradición de la cultura ebisóquica, ¿no? Entonces, bueno, estos nuestros detalles y muchas gracias por este ratito que nos ha encantado. Muchas gracias a vosotros. Y de los sitios que nos has dicho, hay uno muy especial, ¿no? Salvatierra de los Barros. Sí, en Salvatierra de los Barros hay una tradición de artesanía muy importante y muchísimas familias viviendo de esta actividad. Y como comentábamos antes, ahí podéis encontrar desde la pieza más tradicional, los piches para mantener fresquita el agua, a piezas ya con diseños muy innovadores en cuanto a la forma y a los materiales también. Pues, hombre, yo creo que Juanmi tiene ganas de ir con la bicicleta hasta ahí, porque si te hay que desviar 20, 30 kilómetros... Sí, y una subida, pero poco. Pero bueno, como ha sobrado, yo creo que lo podrá hacer. Veremos si podemos acercarnos por allí. Si no, por lo menos este rato con Fernanda ya no es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última cosa. Después de ya de mucho de liberal estar pensando cuál de los abanicos nos quedábamos para, bueno, pues, para el intercambio, hombre, es que no podía ser otro, ¿no? Este color verde... Que te quiero verde. Que te quiero verde. Que te quiero verde. Que nos identifica. Que nos identifica. ¡Gracias. 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 Una de las cosas que nos ha comentado Fernanda es que es una cosa muy curiosa, que esto es la plaza mayor, la plaza grande y esta de aquí es la plaza chica. Y parece ser que es una de las pocas comunicaciones que hay, o que no se conocen muchas más, que se comunican a través de un arco. Dos plazas se comunican a través de un arco. Bueno, nosotros la verdad no conocemos ninguna más. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.